Enrique Iglesias Enrique Iglesias Gracias Enrique por apoyarnos ¡Viva México! Yo te miro y se me corta la respiración Bueno, te voy a mostrar, estamos muy agradecidos contigo por el apoyo que estás dando a Save the Children y bueno, esto es para ti ¿Estarás tú? Sí Soy directora y maestra de la escuela Muchas, muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!